Si pueden dar lugar a diferentes interpretaciones, una amenaza... La supuesta falta de acuerdos entre el alcalde de San Salvador para renovar el contrato con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos Mides ha generado fuertes acusaciones. No sé si amenazas tal y cual nosotros... El Edil asegura haber recibido amenazas, pero horas después la empresa se desligó de los señalamientos. Nosotros tenemos una amenaza directamente a muerte, no ha habido, sin embargo, a decir que nos vamos a arrepentir si no hacemos lo que él dice. Y que esto me abarca a mí, a mis seres queridos y a mi familia también lo ha hecho saber. Y que estas acciones de sus abogados son solo el principio de todos los ataques de diferente índole que van a venir en contra de mi persona y en contra de mis seres queridos. Ninguna persona de la sociedad Manejo Integral de Desechos Sólidos se ha acercado al alcalde, mucho menos para realizar algún tipo de amenaza o depresión. Y también denunciamos el hecho que se está utilizando de manera política y con intereses personales a la prensa para desvincularnos y también para desprestigiar a esta empresa que todavía no ha decidido si va a participar o no en las futuras licitaciones. El representante legal de Mides asegura que el jefe de edilicio lo que busca es evadir el pago de una deuda de casi 3 millones de dólares que mantiene la comuna. ¿Por qué es esto grave? Porque son 2.8 millones que ya le fueron cobrados a los ciudadanos de San Salvador a través de sus tasas municipales. No es dinero del alcalde y que se niegan a pagar a la empresa Mides. Por esa razón hemos iniciado las instancias correspondientes que son los arbitrajes. Quizás al señor alcalde le ha molestado el que se inicien los arbitrajes porque no tienen disposición de fondos para poder pagar. Nosotros siempre habíamos dicho que estábamos incluso abiertos a seguir trabajando con Mides y ellos presentaban las mejores opciones tanto económicas como contractuales para la municipalidad. Pero sinceramente lo veo bien difícil mientras un personaje de esta naturaleza esté detrás de esta empresa y esté operando con los mecanismos de extorsión, amenazas, intimidación que el señor utiliza como sus herramientas para lograr hacer negocios. Mides también sugirió al alcalde capitalino que si tiene pruebas, que acuda ante las instancias legales. Pese a las declaraciones vertidas por el edil capitalino, los representantes legales de la empresa Mides aseguran no estar en la disposición de interponer una demanda en su contra. Y también desestimaron las acusaciones de Mason. Esta semana se hará llegar diferentes elementos a la Fiscalía General de la República. Ya se tuvo, como dije anteriormente, contacto con el señor Fiscal General de la República al respecto. También he tenido contacto con diferentes embajadas acreditadas en este país. Si se trata únicamente de aseveraciones que se hacen en un contexto político y viniendo de políticos, porque es lo que hacen los políticos, dar este tipo de declaraciones y utilizar a la opinión pública para manipularlo para sus intereses, entonces esto no nos preocupa. No nos preocupa todo el despliegue o el aparataje del señor alcalde, porque claramente está identificado con un competidor, con el que desconocemos, insistimos, cuáles son los intereses que tendrán de por medio. Santa María también enfatizó que quien decide la continuidad o no de los contratos, es el Consejo Municipal y que no son a discreción del alcalde. Cristóbal Yala, Meganoticia 19.